Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Bienvenidos una vez más a mi canal. Si es que es la primera vez viendo uno de mis videos, bienvenidos. Mi nombre es Mayra. Hoy les traigo plan de ofertas para la siguiente semana en CBS, pues estas ofertas estarán vigentes comenzando el domingo 12 de enero hasta el sábado 18 de enero. Nos vienen buenísimas ofertas. Tenemos productos gratis, productos súper baratos. Así que vamos a comenzar con este video de plan de ofertas. Primera oferta es en la base dental de Crest. Tenemos el ProHealth o el Complete con presión especial a $3. Aparte, compra uno, recibe $2 en Extra Bucks, límite de 2 por tarjeta. Así que $3 precio en especial. En la aplicación de CBS tenemos un cupón digital disponible para enviar a la tarjeta, un cupón sent to car del fabricante de $1 en la compra en uno. Aparte, tenemos un cupón app only, un cupón de $0.50 en la compra de una pasta dental Crest. Este cupón app only es un cupón que es cupón de la tienda, pero se tiene que enviar a través de la aplicación de CBS. No va a imprimir en la caja roja. La única manera de enviar a la cuenta es a través de la aplicación, pero es cupón de la tienda, así que podemos combinar con el cupón del fabricante de $1. Después de los dos cupones, nos toca pagar $1.50. Nos regresan $2 en Extra Bucks por comprar uno, haciendo la pasta dental completamente gratis, más una pequeña ganancia de $0.50. Oferta maravillosa. Siguiente producto gratis es en los productos fructíes. Tenemos el shampoo acondicionador, el leave-in o el treatment cup, con presión especial a $2 por $7. Aparte, compra dos, recibe $5 en Extra Bucks, límite de uno por tarjeta. Así que $7 por dos productos. En el Retail Mina 1.5, recibimos cupón del fabricante de $3 en la compra en dos. Después del cupón, nos toca pagar $4. Nos regresan $5 en Extra Bucks por comprar dos, haciendo los dos fructíes completamente gratis, más ganancia de $1. Otra oferta maravillosa y califica para club de belleza. Tenemos cuidado facial de Garnet. En la promoción de compra dos, recibe $5 en Extra Bucks, límite de uno por tarjeta. Una muy buena opción para esta oferta es comprar las toallas desmaquillantes, que tienen precio regular de $6.99. Por dos, un total de $13.98. Para estos productos, tenemos cupón del fabricante de $2 en la compra de un cleanser de Garnier. Estos cupones tienen límite de un cupón idéntico por día, pero tenemos varias opciones. Tenemos cupón que salió en el Retail Mina 1.5, y podemos usar uno que está disponible para imprimir en la página de coupons.com. Les dejaré el enlace a este cupón en la caja de descripción para que puedan imprimir. Aparte, tenemos una tercera opción, que es el cupón que está disponible en la aplicación de CVS, un cupón Send to Car. Así que asegúrense de usar uno de cada uno. Vamos a usar dos cupones de $2 en la compra en uno. Aparte, comenzando el día domingo 12 de enero, nos va a imprimir a todos un cupón misterioso en la caja roja. Aún no sabemos el valor, estoy adivinando que va a ser de $3, pero vamos a verificar el día domingo. Si llega a ser de $3, después del cupón misterioso, después de dos cupones del fabricante, nos toca pagar $6.98. Nos regresan $5 en Extra Bucks por comprar dos, haciendo el costo final por los dos productos $1.98, o tan solo $0.99 por cada uno, y califica para Club de Belleza. Ya que estamos hablando de cuidado facial, vamos para la oferta de cuidado facial de L'Oreal, que estará en la promoción de Casa 30, recibe $10 en Extra Bucks, límite de uno por tarjeta. Muy buena opción es comprar la crema H-Perfect, que tiene precio regular de $19.49. Para completar la oferta, vamos a comprar dos paquetes de toallas desmaquillantes, que tienen precio regular de $5.49. Por los tres productos, un total de $30.47. Para esos productos, tenemos cupones del fabricante, de $2 en un producto de cuidado de la piel de L'Oreal. Tenemos uno que salió en el RetailMina 1.5, uno que está disponible para imprimir en la página de coupons.com, y uno que está disponible para enviar a la tarjeta en la aplicación de CVS, un cupón sent to card. Vamos a usar uno de cada uno, ya que estos cupones tienen límite de un cupón idéntico por día. Aparte, comenzando el domingo 12 de enero, nos va a imprimir a todos un cupón instantáneo en la caja roja de $3 en la compra de cuidado facial de L'Oreal. Así que después de tres cupones del fabricante, después del cupón instantáneo, nos toca pagar $21.47. Nos regresan $10 en extra bucks por gastar $30, haciendo el costo final por los tres productos $11.47, o como $3.82 por cada uno, lo cual es buenísimo precio para cuidado facial de L'Oreal. Aparte, recuerden que califica para club de belleza, y pueden combinar con cupón de la cajita roja en productos de cuidado facial de L'Oreal. Siguiente oferta es en cosméticos de Physicians Formula. Estarán en la promoción de compra 2, recibe $10 en extra bucks, límite de 1 por tarjeta. La mejor opción es comprar las cremas desmaquillantes que tienen precio regular de $7.49. Por dos, un total de $14.98. Comenzando el domingo 12 de enero, va a imprimir para todos un cupón instantáneo de $4 en la compra de cosméticos de Physicians Formula. Después del cupón, nos toca pagar $10.98. Nos regresan $10 en extra bucks por comprar dos, haciendo el costo final por los dos productos $1.98 o tan solo $0.99 por cada uno. Y califican para club de belleza. Continuamos con cosméticos. Tenemos cosméticos de All Me. En la promoción de Casta 12, recibe $4 en extra bucks, límite de $6 por tarjeta. Muy buena opción es comprar las sombras que tienen precio regular de $7.29. Vamos a comprar dos por un total de $14.58. En SmartSource 1.5, recibimos cupones del fabricante de $2 en un producto para los ojos de All Me. Vamos a usar todos de esos cupones. Aparte, comenzando el domingo 12 de enero, va a imprimir para todos un cupón instantáneo de $5 en la compra de cosméticos de All Me. Así que después de dos cupones del fabricante, después del cupón instantáneo, nos toca pagar $5.58. Nos regresan $4 en extra bucks por gastar $12, haciendo el costo final por las dos sombras $1.58 o tan solo $0.79 por cada uno. Así que muy buen precio y califican para Club de Belleza. Como se pueden dar cuenta, el día domingo vamos a recibir varios cupones instantáneos, cupones misteriosos. Así que no se les olvide pasar su tarjeta de CVS en la caja roja. Continuamos con cosméticos de L'Oreal. En la promoción de compra, dos recibe $5 en extra bucks, límite de uno por tarjeta. Muy buena opción para esta oferta es comprar el rimel más barato, al menos en mi tienda, es este Voluminous Feline, que tiene precio regular de $9.99. Y vamos a comprar una sombra que tiene precio regular de $6.99. Por los dos productos, un total de $16.98. En el Retail Mina 1.5 recibimos cupones del fabricante. Tenemos uno de $1 en la compra en una sombra de L'Oreal. Y tenemos uno de $3 en un rimel de L'Oreal. Aparte, comenzando el domingo 12 de enero, nos va a imprimir a todos un cupón instantáneo de $3 en cosméticos de L'Oreal. Así que después de dos cupones del fabricante, después del cupón instantáneo, nos toca pagar $9.98. Nos regresan $5 en extra bucks por comprar dos, haciendo el costo final por los dos productos $4.98. O tan solo $2.49 por cada uno. Lo cual es muy buen precio para cosméticos de L'Oreal. Califica para club de belleza. Y recuerden que pueden combinar con otro cupón de la cajita roja en cosméticos. Cosméticos de Maybelline. En la promoción de compra dos, recibe $5 en extra bucks, límite de uno por tarjeta. Muy buena opción es comprar la sombra, que tiene precio regular de $4.29. Y comprar el rimel Great Lash, que tiene precio regular de $6.79. Por los dos productos, un total de $11.08. En el Retail Mina 1.5 recibimos cupones del fabricante. Tenemos uno de $1.00 en una sombra de Maybelline, y uno de $2.00 en un rimel de Maybelline. Después de los dos cupones, nos toca pagar $8.08. Nos regresan $5 en extra bucks por comprar dos, haciendo el costo final por los dos productos, $3.08. O tan solo $1.54. Y califican para club de belleza. Nos regresa la oferta de Eucerin. En la promoción de gasta 20, recibe $10 en extra bucks, límite de uno por tarjeta. Muy buena opción es comprar una loción Daily Hydration, y comprar un Original Healing, que tiene un precio regular de $9.29 y $10.79. Por las dos lociones, es un total de $20.08. En Smart Stories 1.12 vamos a recibir buenísimos cupones de $3.00 en la compra en uno, así que vamos a usar dos de estos cupones. Nos toca pagar $14.08. Nos regresan $10 en extra bucks por gastar 20, haciendo el costo final por los dos productos, $4.08. O tan solo $2.04 por cada uno. Y recuerden que califica para club de belleza. Siguiente oferta es en las bebidas Boost. Los paquetes de cuatro o seis, que estarán con precio en especial a compra uno, lleva el segundo a mitad de precio. Aparte, compra cuatro, recibe $10 en extra bucks, límite de uno por tarjeta. Así que tenemos que comprar cuatro paquetes. Dos van a estar a precio regular a $8.79 y dos a mitad de precio a $4.39. Por los cuatro paquetes, un total de $26.36. En el Retail Mina 1.5, recibimos buenísimos cupones de $5 en la compra en dos paquetes Boost. Vamos a usar dos de estos cupones. Después de cupones, pagamos $16.36. Nos regresan $10 por comprar cuatro, haciendo el costo final por los cuatro paquetes, $6.36 o tan solo $1.59 por paquete. Y recuerden que pueden combinar con cupón en la cajita roja en bebidas o en productos Boost. Tenemos cepillos de dientes de Oral-B, paquetes de dos a cuatro. En la promoción de compra uno recibe $3 en Extra Bucks, límite de dos por tarjeta. La mejor opción es comprar los Oral-B Indicators, que tienen precios regular de $5.29. Tenemos un cupón del fabricante en la aplicación de CVS de $1 en la compra en un producto Oral-B. Después del cupón, pagamos $4.29. Nos regresan $3 en Extra Bucks por comprar uno, haciendo el costo final tan solo $1.29. Siguiente oferta es en los productos Playtex, Carefree, Stayfree o Obie. Compra uno, lleva el segundo a mitad de precio. Aparte, gasta 12, recibe $4 en Extra Bucks y límite de uno por tarjeta. Así que la mejor opción es comprar los Liners Carefree, los paquetes de $54, que tienen precio regular de $4.79. Vamos a comprar dos a precio regular y uno a mitad de precio. Por los tres, un total de $11.97, lo suficiente para que impriman los Extra Bucks. Comenzando el domingo, vamos a recibir un cupón del fabricante en la aplicación de CVS, un cupón digital Send to Cart de $3 en la compra en dos. Para el tercer paquete, tenemos cupón disponible para imprimir en la página de coupons.com de $1 en la compra en uno. Después de los dos cupones, nos toca pagar $7.47. Nos regresan $4 en Extra Bucks por gastar $12, haciendo el costo final por los tres paquetes $3.47 o como $1.32 por cada uno. Y bueno, pues esas son todas las ofertas que les tengo por el día de hoy. Espero que este video les sea de gran ayuda. Cualquier pregunta, cualquier duda, pueden dejar en los comentarios. Muchísimas gracias por ver, por todo su apoyo. Que tengan un día maravilloso y los veo en la próxima. Bye.